Queríamos compartir una nueva experiencia para ambos En esta, yo estoy totalmente verde Y totalmente novata Y Jorge, pues más de lo mismo Porque vamos a ir a su primer spa Y en un pedazo de capítulo Ahora a continuación Del primer spa de Jimena y la familieta Cebolleta Que no le puedes perder, está bien Te la tienes que quitar Ven aquí Que te la quites Que no se la quiere quitar, no vale Sí que vale Quítate la camiseta Que no quiero, que tengo frío No lo quiero enseñar básicamente Porque aquí en Valencia aún el calor no ha llegado Aún está frío, entonces no me quiero constipar No me quiero constipar